Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Uno de los temas que se habló fuerte es el tema de trabajar con forrajes de excelente calidad. Es clave en cualquier silaje o cualquier pastoreo o pasto que estemos dando trabajar con excelente calidad. Eso puede explicar hasta 7 a 10 litros de diferencia. Es muy difícil formular dietas que mantengan vacas sanas y altas producciones si no trabajamos con estándares muy buenos de calidad en forrajes. Los parámetros de calidad que nosotros definimos en los forrajes son para lo que es silaje, silaje secos que se puedan manejar, silaje en el caso de maíz altos en almidón y bajos en fibra y buscar niveles de estas variables significativamente mayores a los que estamos acostumbrados a ver en la práctica. ¿Únicamente el tema de forrajes o también influye el suelo y la zona en la que estamos? No, para cualquiera, desde el punto de vista agronómico, que no es mi especialidad, habrá que definir qué forraje, pero cualquiera es el forraje elegido o la variedad elegida o el tipo de forraje elegido que sea de excelente calidad si queremos tener expectativas altas de producción. Lo que hay que tener claro es que la calidad de forraje no va a determinar la expectativa que nosotros podemos esperar en producción. Y una vez que tengamos un forraje de calidad regular, no se puede hacer magia en la dieta y no se la puede corregir para sacar más leche. ¿Cuál es el desafío para los próximos años? Bueno, uno de los desafíos interesantes es trabajar en eficiencia de conversión, en trabajar en que la posibilidad que tenemos en Argentina de producir alimento bueno, de calidad y a costos muy aceptables, ya empecemos a convertirlo mucho más en leche. Ya no acostumbrarnos a que cada kilo de comida nos dé un litro de leche o 1,2 litros de leche, sino pensar en valores de 1,3, 1,4. Esos pequeños aumentos o aumentos importantes en eficiencia de conversión diluyen mucho los costos y nos permiten trabajar con un mismo costo de comida y con un mismo consumo de nuestras vacas, obtener mucho más leche. Un dato clave ahí es el confort de los animales, el tiempo de descanso, definir sistemas donde podamos darle estructura a nuestro sistema de infraestructura para que las vacas se echen a rumiar, que estén descansando. Pensemos en que estos animales precisan entre 12 y 14 horas de descanso por día, que muchas veces en los sistemas que tenemos hoy, las 24 horas del día no le alcanzan a la vaca para descansar lo que precise y convertir mucho alimento en leche. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.